Aún recuerdo todo el gran sacrificio que por mí hiciste Todo el sufrimiento, dolor y torturas que por mí sufriste Fuiste coronado con crueles espinas, también traspasado Por un alance herido alguien sin conciencia, hirió a tu costado Caminos pedregoso con tus pasos lentos, con tu cruz cargabas ¡Gracias! ¡Gracias!